El canciller Álvaro Leiva habla sobre la expulsión de Juan Guaidó. El líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, fue expulsado de Colombia hacia las 11 de la noche de este 24 de abril. El venezolano salió en un vuelo desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Miami. Tras su salida del país, Juan Guaidó manifestó. La persecución de la dictadura se extendió hoy a Colombia. El canciller Álvaro Leiva se pronunció hoy y aseguró que Colombia no expulsó al venezolano porque éste tenía un pasaje en el bolchillo con el día, la hora y la línea con la que iba a viajar. Que, según dice el ministro, fue facilitado por Estados Unidos. Leiva añadió que Guaidó fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado. Había que aplicar la ley. Migración no se podía quedar quieto. La intención del viaje de Guaidó era participar en la cumbre sobre Venezuela, en la que estarán varios países del mundo, en un encuentro que se realizará hoy, 25 de abril, en Bogotá. Si quieres saber más sobre esta y otras noticias, visite eltiempo.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales.